Más del 70% de las medidas firmes son en medio abierto y uno de los objetivos del modelo pasa por consolidar este tipo de intervención. Pero también se dan casos particularmente graves que plantean dudas sobre la respuesta acertada. La Artanza sigue buscando a los autores de la agresión que ayer costó la vida en Bilbao a un joven de estornoza y pide colaboración ciudadana. Estamos ante el segundo caso de homicidio en menos de un mes en la capital vizcaína y además doble. Delitos como la violación de Baracaldo u homicidios como los de Ocharcoaga y el del futbolista de la Morevieta son poco comunes pero provocan una fuerte conmoción social dando pie a debates sobre cuestiones como la edad penal del menor. Mónica Arias, fiscal delegada de Menores de Vizcaya, defiende la normativa actual. El 2018 fue un año muy intenso, empezó muy fuerte con un doble asesinato, con un homicidio también cometido aquí en el centro de Bilbao. También con una agresión sexual fuerte. Los casos graves que se tuvieron en Vizcaya llegaron a una condena de seis años de internamiento y luego un periodo de libertad vigilada que sí es cierto que ha sido satisfactorio, muy satisfactorio todos los informes, tanto durante el periodo de internamiento como los que ya han empezado a cumplir la medida de libertad vigilada y en medio abierto esos menores están en el proceso de recuperación y de reinsección. Todos los operadores jurídicos nos preguntamos si es adecuado este rango de edad, si se debe empezar a los 14, si la mayoría de edad tendría que estar en otra edad y ahora mismo donde está es donde está. Insisto que seguimos el principio de legalidad y creo que el legislador lo hace conforme a la madurez de esos menores. Le permitas esa posibilidad de volver a reinsertarse en la sociedad, si es cierto que pudiéramos pensar que es injusto un chico que puede tener 17 años y 6 meses y otro que tiene 18 años y 2 días, pero en algún momento hay que poner el punto de inflexión.